Queridos amigos de la Lección Divina Online, reciben todos ustedes un inmenso cariño desde nuestra parroquia Santa María de las Condes en Santiago de Chile. Esta lección divina que haremos hoy corresponde al domingo 25 de junio. Jesús nos llama a ser valientes y a superar nuestros miedos. Vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla. Ahora que ya los anotaron, nos vamos a poner en la presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo, ven, oh Espíritu Divino, ven a nuestras vidas. Úngenos con tu Espíritu para escuchar lo que se nos dice, lo que se me dice. A cada uno de nosotros en particular con estas lecturas en el día de hoy. En compañía de nuestra Madre Santísima, que nunca deja de estar con nosotros, comenzamos esta lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora voy a leer los textos para ver qué dicen estos textos. del libro de Jeremías. El libro de Jeremías dijo el profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, Terror por todas partes. Denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso, mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque él libró la vida del indigente, del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Por ti he soportado afrenta y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agraven. Pero mi oración sube hasta ti, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no despreza a sus cautivos. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar y todos los seres que se mueven en ello. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermano, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio, dice el Señor. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad repítalo en pleno día y lo que escuchen al oído proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Ahora que releímos que leímos estas lecturas vimos lo que le decía Jesús a sus apóstoles vamos a hacer estos minutos de silencio que hacemos siempre para releerlas una y otra vez lentamente para ver lo que nos dice a cada uno de nosotros en particular hagamos silencio. que leímos a la vez Gracias por ver el video. 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 Les comparto mi resonar de hoy. Lo que yo te digo en la oscuridad, repítelo en pleno día. Y lo que escuchas al oído, proclámalo desde lo alto de las casas. No temas a los que maten tu cuerpo, pero no pueden matar tu alma. Teme más bien aquel que puede arrojar tu alma y tu cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento de tu padre. También tú tienes contados todos tus cabellos. No temas entonces, porque vales más que muchos pájaros. Si me reconoces abiertamente ante los hombres, yo te reconoceré ante mi padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi padre que está en el cielo, si tú reniegas de mí ante los hombres. Mi amado Jesús, desde mi confirmación, hace tantos años imprimiste en mí tu fuerza para defender a mi iglesia. Tú me conoces y renovaste el sacramento de mi confirmación el año 2015, dándome tu fuerza para proclamarte y dar mi vida por mi iglesia. Mi amado Jesús, tú sabes que te amo. Amén. Amén.